Es un amigo de la casa, y qué profesional, y qué yaguar, Manico Diepa con nosotros. ¿Cómo le va? ¡Bravo! Dime un abrazo. Ahora lo pude. Qué alegría, muchas gracias. Qué enorme alegría. Usted sabe que cada vez que usted viene al canal, el canal se revoluciona. Se revoluciona porque usted es muy buena gente y porque usted hace las cosas bien. Y no es por pasarle la mano porque yo no le paso la mano a nadie. Cuando las cosas están bien hechas, y si de yaguar me hablamos, es él. Olvidate. ¿Cómo andás, Nico? Todo bien, por suerte, Mancés. Todo tranquilo. Me encanta que estés acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Usted siempre es bienvenido. Siempre. Y me encanta esta propuesta, y me encanta enseñarle a la gente, no vamos a dar todos los secretos. No, no podemos dar todos los secretos. No podemos dar todos los secretos. Si no, no tendría sentido. No, no, no. Pero vamos a dar los tips para que la gente pueda hacer un buen yaguar. Ah, ahí va, sí, eso sí. Porque ahora tenemos esta para... ¿Cómo se llama esto? Mirá. Es un espiedo. Es un espiedo. Es un espiedo. Pincho quemador para yaguar o para quebao. Perfecto. Es lo que es esto. Cuando vas a pedir, pedís eso. Esto es lo que ustedes preparan en los eventos también, ¿no? Exactamente. Perfecto. En el evento llevamos la máquina, tenemos una plancha también. Vamos a arrancar, porque el secreto del yaguarba, uno de los tantos, es el bajarat. El bajarat. Y vamos a explicarle a la gente, Nico, yo quiero que le expliques a la gente qué es el bajarat, qué es el distintivo del yaguarba. Bueno, el bajarat es la mezcla de condimentos. Se mezcla en ocho condimentos secos. Algunas veces podemos poner un poquito más. El limón se deja macerando 24 horas, más o menos. A veces un poquito más, 38. Eso va según... Cuanto más tiempo esté marinando, ¿más sabor va a agarrar la carne? Cuanto más marinado está, más saborará. Perfecto. Y el bajarat, en este caso, el que tú preparás. Porque, ¿puedo cambiar algo de esto? O, por ejemplo, ¿es tradicional cambiarlo o hay cosas que no se tocan? Mirá, yo en vez de ocho condimentos le agrego diez o doce. Ah, está, yo a tu hermano lo vamos a hacer. No, 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 digo. No lo vamos a hacer. Pero está, ahora trajimos algunos condimentos que son para macerarlos ahí. Bien, ¿y qué trajimos? Trajimos comino, no, perdón, ese es canela. Pimentón, esto es ajo en polvo, no, ajo en polvo, comino, sal y cúrcuma. No, vieron que comino tampoco tanto porque es muy invasivo, ¿no? Es muy invasivo. Es muy invasivo. Es muy invasivo. Y me encanta, ¿sabés qué? Que uses la canela en el bajarat. Porque la gente asocia la canela sola, por lo menos acá en Uruguay, solamente no. Claro. Y no saben que en la comida árabe y en la comida asiática se usa muchísimo la canela. Un cordero. Porque, claro, el yaguarma este que vamos a preparar es de cerdo, ¿no, Nico? Este es de cerdo. Se puede hacer de cerdo y pollo. De cerdo y pollo, de pollo solo. Y de cordero también. De cordero también y si no, también de vaca también. Y el cordero con la canela babarro. Es impresionante. Vamos a arrancar. Yo ya te corté algunos churrasquitos. Estuve bien. Está impecable. Bondiola de cerdo y pollo. Y pollo. Y pollito y pollito. Está impecable. ¿Querés cortar más o con esto da? No, para macerarlo ahí ya... Perfecto. Ya, ya va a andar bien. Entonces, ¿cómo preparás el macerado y cómo preparás esta carne, Nico? Dale. Bien, el macerado... ¿Querés que te retire esto? Capaz un bolsito un poquito mejor, ¿eh? Pero, ¿cómo no tengo? Claro que sí. Ya te arrimo. Mirá, ahí voy. Dame un segundo. No, no, tranquilo. Porque podemos hacerlo en una olla también, ¿no? Sí, y dejarlo. Sin problema. Sí, lo dejas en la heladera. Dale. Bueno, primero que nada, lo que hacemos es mezclar todos los condimentos en... En el recipiente. En el recipiente con el limón. ¿Jug? Ah, ¿bastante jugo de limón? Bastante limón, mucho limón. Sí. Bien. Este... Y vamos poniendo todos los recipientes, todos los condimentitos. Voy a dar un batidor de alambre. Presten atención a esta parte de la preparación que está haciendo Nico, porque esto es lo básico. O sea, te lo voy a decir de otra manera. Mira, si vos no haces esto, no es un yaguarma, ¿entienden? Exacto. Es un trozo de carne que se está cocinando. Pero el secreto es la mezcla de especias, que se llama bajarat. Vos fijate y vas a encontrar varios tipos. Nico eligió este. Que ya te dijo lo que tenía, ¿te acordás? Exacto. Yo por lo general, trato de hacerlo un poquito de un estilo más propio, más honda... Lo acriollamos un poco. Lo acriollamos un poquito, sí. Yo hago otro tipo de masa también, el pan de lavalle, que no lo hago tan tradicional también. Aparte del tradicional hago otro... Pará, pará, vamos a agarrar otro recipiente porque nuestros camarógrafos se enojan. ¿Qué se ve? Pará, claro. ¿Ellos qué hacen? ¿Muestran imágenes? Si no pueden mostrar... Vení. Ahí va. Y ya, se voy a poner uno transparente. Ahí va. Ahora sí, ¿ves? Televisión en vivo, señores. Ahí. Perfecto. Esto se... ¿Necesitás algún recipiente más grande para la carne? Porque la vas intercalando. ¿Sal le agregaste, Nico? Le agregas sal. Sal, todo lo que me gusta. Bien, perfecto. Yo creo que con esto ya da para... Ah, bien, muy bien. Bueno, se bate bien ahí que se mezcla. Exactamente. ¿Está bien? Sí, vino. Está ahí. Ahora tiramos el... Mano. El menjuj. Está bien. El menjuj. Exactamente. Pero es así. Exacto. Ahí va. Dejamos un poco. Y es bueno también trabajarlo con la mano, ¿no? Sí, siempre trabajarlo con la mano. Digo... Yo en casa para el... Para lo que es el marinado uso un mixer. ¿Para dejarlo bien liso? Bien liso. Bien, perfecto. ¿Está? Y acá lo vas... Buen pique. Lo vas revolviendo ahí. Para que se mezclen todas las especias ahí. Qué bárbaro, ¿no? Miren que acá está el power, ¿eh? Miren, Mr. Jaguarma, acá está el power, ¿eh? Pero en todo sentido, sabor, picor, todo. Todo, todo, todo. Ahora después vamos a hablar un poquito. No vamos a decirle, señor. No. Apenita en un condimento. ¿Viste que todos los programas de cocina tienen siempre una salsa secreta que no la dice nadie? Sí, sí, no, no, no. Claro. Bueno, mirá. A ver. Esto, acá quedó pronto. ¿Vos querés que yo le ponga un papel film a esto? Le ponemos un film y a la heladera. Esto lo voy a retirar, lo voy a dejar por acá. Perfecto. Film y a la heladera ya queda pronto. Le voy a poner un papel film. Me encantan los rollos grandes de film, Nico. ¿Sí? Me encanta. Yo tengo igual. Me encanta trabajar con los rollos grandes de film. Tengan cuidado cuando lo cortan, ¿eh? Esto se trabaja así, se da vuelta, se trabaja así. Ahí. Exactamente. Y Nico me va a pegar un tajo en el film. Excelente. Ahí está. Y esto va a la heladera, ¿eh? No te olvides de dejarlo marinar sí o sí, ¿no, Nico? La cocina no tiene sentido. Si no, no es lo mismo que la nada. No tiene sentido. Así que marinado pronto. Por lo menos 24 horas que te queda bien marinado. Por lo menos 24 horas, no menos de 24 horas. Cuando regresemos a la cocina, en un ratito vamos a hablar de la historia del yaguarma. De cómo surge el yaguarma. Vamos a amasar. Mostra eso, Nico, por favor. Porque hubo otro, ahora vamos a otro de los secretos de un buen yaguarma, sin duda, que es el pan. ¿Y qué pan es este? Pan de la vache. Pan de la vache. No saben la suavidad que tiene este pan. Y Nico se armó una prensa muy especial que después nos va a contar. Pero eso todo va a suceder cuando regresemos a la cocina en un ratito. Yo le alejé el fuego porque se está cocinando. Y después vamos a armar yaguarma. Pero eso todo dentro de un ratito. Ahora me voy con el experto. Lo encontrás ahí, por supuesto, en Las Piedras, en la Avenida Artigas. Avenida Artigas 25 de Mayo. Y por supuesto, servicio de cátedra. Sí, obvio. Hay que hablar. Vamos a cualquier lado. Sí, cualquier lado. Claro, obvio. Obviamente que sí. Porque el mejor yaguarma estamos hablando, señoras y señores. Y yo estaba pensando, veía eso ahí, que es una imagen espectacular. Porque ahora Nico lo que hizo fue arrimar el calor. Y eso está cocinándose bien despacito. Mirá esa imagen. Qué excelente. Espectacular. Pero yo pensaba, hay varios secretos acá, ¿no, Nico? Sí. El bajarat y el pan. El pan de la Baja está metiendo sus secretos. Sí, tiene su proyecto. Vamos a prepararlo. Vamos a hacerlo, dale. O sea, vos me vas a guiar a mí. Bien. Como la otra vez. Dale, bien, dale. ¿Cuánto de harina? Bueno, es un kilo de harina. 4-0. Tiene que ser. A la mesada voy, ¿eh? Ahí va. A la mesada. ¿Voy bien? Va, impecable. Un kilo de harina, 4-0, dijiste. Sí. Perfecto. ¿Puedo hornear? Voy para ahí. ¿Ves una cucharadita, un poquito más? Perfecto. Y una cucharada de sal. Yo opero. Primero lo seco. Exactamente. Ahí está. Ahí está. Bien. ¿El aceite primero? El aceite. ¿Y mezclamos? Aceite. ¿Es tan sencillo como esto? No. ¿O es tan secreto? A mí me costó igual. Pero vos tenés una máquina bastante especial, me parece. ¿O no? Sí, en realidad es la máquina que... ¿Que inventaste vos? Sí, en realidad lo vi en algún lado, en otro país. Pero la fabricaste. Y traté de fabricarla con mi hermano, sí. ¿Qué es qué? Es tipo una prensa que lo que hace, o sea, se hace el bollito y la prensa así sale la... Y sale la masa, se expande la masa y queda tipo así. Pero es con temperatura. Sí, sí, es con temperatura, viene con más allá abajo. Porque tampoco el... Si ustedes tuvieran la posibilidad, ustedes que están del otro lado, de probar el pan solo, yo lo voy a sacar de nuevo porque tiene una suavidad tan grande y aparte no se quiebra cuando uno lo dobla. Exacto. ¿No? Que es fundamental. Es fundamental porque vos haces tres quiebres. Uno acá y ahí te quedaría el yaguarma. Siempre tiene que estar cerradito abajo. Que es uno de los secretos de cerrar el yaguarma también, ¿no? Sí, es que también es medio complicado a veces. A veces las panas son medio chicas, a veces son más grandes. Se te quiebra. Claro, y una cosa es cerrar uno. Otra cosa es tener una fila de clientes y tener que cerrar 14, 15 en un tiempo. Vas dándole, ¿cómo que se dice? Bueno, la experiencia cuando vas tomando... Ahí va, le voy agarrando la mano y ahí salió la parte cuando se les junta mucha gente. Me encanta, me encanta. Y me encanta el tema del pan, la verdad. Es espectacular. ¿Cuánto lo tenemos que amasar, Nico? Contame. ¿Cómo andás, Nico? Todo bien, gracias por lo que tenés. Tranqui. Quería hacer una pregunta porque estoy viendo a Marce metiendo manos en la masa. Sí, es lo que estamos hablando. ¿Cuánto lo tenemos que amasar? Y amasarlo un ratito, es 5 minutos amasando, después dejar reposar un poquito y ya está. Bien. ¿Y cuánto tiempo me duran las tortillas hechas? Mirá, las podés frizar. Las puedo frizar, ¿viste? Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer y frizar, es mucho más práctico después cuando quiero... Exacto. Si las haces y las frizás, te duran... Después las dejás frizar solas y te duran un día. ¿Vos sacarle la bolsa de nylon? Porque mi amigo, ¿cómo voy, Nico? ¿Quiere mostrarlas bien cómo están? Marce, impecable, Marce. En realidad la bolsa de nylon tiene que existir para cubrir, para que no se seque. Para que tengas en cuenta eso. Ahí está, la sacamos un ratito. Ustedes las ven y después le metemos la bolsa. Por eso, o le ponemos un paño, ¿no? Haga un paño húmedo. Claro. Un paño húmedo, claro, exactamente. Son espectaculares. Realmente espectaculares. Si las haces así, Fede, te van a dar un ratito, no más, pues se te quiebran. Se quiebran, se seca y después no la podés doblar. O sea, no podés armar el shawarma. Muy bien. Si vos la frizás y la desfrizás el otro día, impecable. Si querés ya la tapamos con un paño húmedo, como quieras. Tapamos con un pañito húmedo. O con el nylon, así se sigue volviendo, claro. Mirá cómo va esto, Nico. Impecable. ¿Lo tengo que golpear? Sí. ¿Sí? Claro. Dale suave, dale suave. Dale suave. Una. Me sale el cálculo. Dale suave. ¿Ves que no queda nada de harina? Eso está bueno. Descanso de la masa. Y yo siempre la dejo media horita, más o menos. Media horita o una hora, para que descanse bien. Y quede bien blandita la masa. Perfecto. Qué linda masa, por Dios, la verdad. No saquen nada, chicos, que no se va a caer nada. No se preocupen. Si golpeamos es con conciencia. No, digo para que sea mejor. Ahí. Ahí sí, Fede. Claro, por eso. Que se vea bien. Ahí está. Después hacemos bollitos, ¿verdad? Hacemos unas bollitas ahí. Y después a esa prensa mágica que tenés. A la prensa mágica, pero como no tenemos prensa, la vamos a hacer al sartén. Al sartén. Que también se puede hacer y queda muy rica. Yo sigo acá. Nico, vieron lo que está haciendo, ¿no? Nico va cortando con esa máquina eléctrica que tiene, que es como una moladora. Es bien. Es como una moladora, más o menos el mismo principio, con menos revoluciones, nada más. ¿Sabés que usan eso? Y va cortando el shawarma. ¿Sabés para que usan eso? ¿Para qué? Le cortan el pelo a un jugador de fútbol. También. Va cortándolo a un jugador de fútbol. Entonces, la carne, en realidad la que corta es la carne que ya está cocida, ¿entienden? Y da lugar a que quede la otra carne que le falta más dorado. Exacto. Pero esto no queda acá, ¿eh? Esto no queda acá porque Nico lo que trae es una plancha también, que nosotros ahí tenemos una planchita porque le da un dorado final en la plancha antes de armarlo. Antes de armarlo. Eso es un secreto que de verdad queda sensacional. Pero no lo vamos a armar ahora. Porque el shawarma, y con esto me voy de la cocina, chicos, surge en la guerra. Tenemos que remontarnos muchos siglos atrás, en realidad. Cuando los musulmanes querían recuperar Jerusalén y luchaban contra los cristianos. ¿Y qué hicieron? En las espadas pincharon carne. Pincharon la carne. Sí, Nico, dale. En las espadas pinchaban la carne y al fuego, ¿no? Como no tenían platos... Lo que tenían. Claro. No tenían platos, agarraban el pan y lo usaban como plato. Y con los vegetales que podían recolectar también. Y lo cerraban, exacto. Y eso hacía un plato más o menos balanceado. Pero es un plato que surge en la guerra y después se expande por todo Oriente y hace que hoy, hasta hoy, sea un plato valorado en todo el mundo. No solo en Oriente, sino en Europa, en todos lados, vos vas y encontrás en algún lugar un yaguarma. Es así. Es así. Es espectacular. Es la gastronomía. Solo el milagro de la gastronomía puede hacer esto. Tengo la primera vez donde comí... ¡Despacio! Pásate, Abba. ¿Lo paraste? ¿Viste? Te dije. No, no. Sí. Se desenchufó. Pobre, pará. ¿Sabés qué comí por primera vez yaguarma? ¿A dónde? ¿En Turquía? No, en Grecia. En Grecia. ¿En Atenas? ¿Y en un carrito? Por supuesto. ¿Carritos en la calle? Claro. En la calle. Y es típico. Vos fíjate que con esto, en realidad, vos te parás en cualquier lugar y podés hacerlo. Sin problema. Es una de las comidas rápidas más ahora... Consumidas. ¿Y sabés dónde comí el yaguarma más rico? Impresionante. En la piedra. En la piedra. Y sí, porque está Mr. Yaguarma. Estamos como en casa acá. Tranquilazo. Armando el pan. Ahí. ¿Lo bollás un poquito? Sí. Está. Qué divino. Qué divina masa. Por favor. Mirá cómo queda. Ya tenemos el sartén calentando. ¿Materia, grasa para el sartén? Un poquito de aceite. Un poquito de aceite. Un poquito de aceite. Ahí, mirá. Si no, te voy a comprar. Ah, ahí. Acá hay todo. De lo que hay no falta nada, dijo uno. ¡Qué bárbaro! ¿Cuántos panes hacés de estos por día? Y esto hago 150, 170 panes. Sí. Si estarás. Sí. A lo ser que... Extremadamente ducho. Cuando hay algún evento, sí, está, tenemos que hacer bastante más, ¿no? ¿Y qué experiencia gastronómica tenía? Y yo hice cocina. Hice cocina. ¿Hiciste cocina? No voy a decir el instituto porque... No, 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 pero aprendiste, aprendiste. Sí, sí, sí. Tengo... Además, siempre me gustó cocinar también, ¿no? No fue que... Digo... Tengo... Soy barbero también. También. Claro. Pero... La máquina la usás para las dos cosas. Sí, para las dos cosas. Bueno, 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 hoy estás volteado. Pero hay que aclarar algo también, ¿no? Este yaguarma, ¿por qué es importante esto? Porque uno dice, no, yo no soy cocinero, ¿sí? Me pongo a hacer yaguarma, no, señores. No, él es cocinero. Para llegar... Claro, pero uno que está mirando del otro lado por ahí dice, ah, yo quiero hacer lo mismo, no sé qué. Este yaguarma, que Nico trae hoy acá, llevó meses de experimentación. Exacto. Meses de decir, sí, esto no, está pasado de esto. Fue tanto ensayo y error. Mucho. Hasta llegar a lo que es hoy... Y llegamos a lo que es... Este producto. Este producto. Que ahí sí, ahí sí, todos estuvieron de acuerdo con que ese era el producto. Era ahí, sí. Y así es la cocina. Así es la cocina. Las mejores cocinas del mundo se construyen así. Se construyen bajo. Ensayo y error. Hasta llegar a un producto donde convence a todo el mundo. Pero básicamente, ¿al qué? Al que lo hace. Exactamente. Exacto. Exactamente. Vamos a empezar. Al principio era complicado, era muy complicado. Alba, contá el principio, contá el principio, dale. Al principio... Mientras que vos contás, yo amaso. Teníamos el food, viste, pero no le encajábamos con el tema del macerado, viste. Nos pasábamos de comino, quedaba muy fuerte. Y la gente piensa que eso, no se gasta dinero en eso. No, sí, obvio. Y eso es inversión. Claro. Y eso es gastar dinero, probar y que no sirva el producto. Exacto. Probamos como, no sé, cinco o seis veces con mi compañero en su momento allá. Hasta que está, salió el tema de la carne. Pero no me convencían las tortillas. No convencían el pan. No me convencían el pan. Exacto. Hasta que está probando, probando, probando. Llegamos al punto, hicimos la máquina y quedó... Y no es solo mirar tutoriales, y no es solo mirar videos de YouTube, y no es solo mirar recetas donde el 80% no dicen la verdad. Exacto. ¿Entienden? Es eso. Es eso. Muy bien. Ruso aplaude, Nico. ¿Eh? Ruso aplaude. El recito es un capo. Pará, escuchá, esto va a ser al sartén la masa. La vamos a hacer al sartén porque, claro, a lo que no tenemos la plancha, pero... Claro, pero por ejemplo, ¿la podés hacer al horno o no? No, al horno no porque te queda... Parece que está bueno porque el recito asocia, masa, horno. No inventen lo inventado. No, por eso estoy preguntando, lo estoy inventando. Señor, parece esa divina. ¿Al sartén? No, a mi gusto. Yo no sé qué dice el horno. Inclusive te va a quedar un poquito más gruesa, ¿viste, al sartén? Al horno es muy... Sí, queda muy bueno también. Es imposible lograr esta fineza y esta masa así en el horno. Aparte, lo que me llama la atención a mí es que casi no se dora. No. Porque después hay un secreto para armar esto también. Claro, claro. No lo voy a mostrar. No, no lo muestro. Yo lo vi. Yo lo vi. No lo digas, no lo digas. No lo digas. No lo digas, Fede. Es que me encanta cuando te pones así. Porque yo no sé qué decir. Pero levantás el tono y para mí es aplauso. Yo te voto. Yo levantás el tono y te voto. ¿Por qué? Levantás el tono y te voto. Pero la gente a veces tiene una falsa realidad. Una, la falsa realidad es... Es fácil cocinar. No. Dos. Uh, la gastronomía no sabés la plata que deja. Dos o no. Sí. ¿Y qué le vamos a decir? Y tener razón. Y tener razón. No va para discutir. Claro. Para que te voy a decir una cosa. Quiero destacar una cosa. Yo me voy a ir porque... Vení, vení, ruso. No, hace mucho calor acá. Quiero destacar algo. Porque yo no sé cuánto estará por ahí, no sé qué. Sí. Muy bien. La verdad, te quiero decir, a mí me sorprendió lo que lo cobrás. Total. Ah, me puedo ahorrar que sí. La verdad, no sé, o sea, yo voy ahí, repetime la esquina de las piedras. Eh, Avenida Artigas y 25 de Mayo. Escuchá, Avenida Artigas, todas las piedras, en la zona de, en torno a Avenida Artigas, 25 de Mayo, ¿cuánto vale? Y... ¿Cuánto cobrás? 160 pesos. Escuchá. No, no, no. ¿Me entendiste? ¿Y sabés cómo quedás? Pipón. ¿Y estás comiendo algo? Pero delicioso. Yo me vengo desde... Me voy yendo a la esquina. El de 160 viene con panceta, viene con todo. Yo le agricho toda la plancha. Este queda... ¿Cómo estamos ahí? Está impecable, Marcio. ¿Estoy bien? Sí, está impecable. ¿Voy para ahí? Sí. Es todo. ¿Querés aumentar un poquito? Sí. ¿De 5 a 7? Ahí va. Un ratito que duele un poquito y ya. ¿Por ahí va a empezar a inflar un poquito? Infla. Más infla cuando lo damos vuelta y se hace tipo... Se puede comer también en pan de pita. Claro. Pero vos sabés que a mí me gusta más este pan. Sí, queda mucho más rico. Probé este pan, Nico, cuando vos lo trajiste y es un antes y un después, realmente. Ahora en un ratito vamos a ver cómo... Vamos a preparar un par de pan más que ya empezó a inflar acá. Quiero que vean simplemente esto, cómo empezó a inflar. Miren. Ahí, ¿ven? Sale el vapor para afuera, empieza a inflar. Vamos a preparar muchos panes de esto y vamos a volver. Y vamos a armar y vamos a comer. ¿No es así, Federico Paz? ¿Cómo está esto? El yaguarma. No sabés lo que es. Y ahora llegó el momento más importante de todos, querido Nico. ¿Vamos a preparar? ¿Vamos a armarlo? Vamos a armarlo. Vamos a armarlo. Miren bien, por favor, presten atención, porque lo que Nico va a hacer es armar un yaguarma y no se crean que es tan fácil. Tampoco es difícil. Hay que prestar atención. Simplemente eso. La carne ya está cortada, ¿no, Nico? La carne ya está cortada, ya está cocida, está calentita. Miren lo... Eso, miren ese. Vamos a dorar un poquito el pan. Es muy fácil. Y la otra vez. Vos lo mojaste, puede ser. Sí, ¿eh? Y... En realidad lo voy a hacer acá, pero... Qué bárbaro. Allá no tengo tiempo. Por Dios. Ay, queda con el gustito ahí de... Qué grande. Yo te voy arrimando lo que vos pidas. De lechuguita. Lechuguita y chuguita. Lechuguita con cebollita. Exacto. Un poquito. Cebollita y tomate. Cebollita y tomate. Qué delicia, por Dios. ¿Puedo mirar? Pues, por supuesto. ¿Qué más? Y ahora va. La vedeta. ¡Abrava, claro! Una de la vedeta. Claro. Ok, después tenés... La salsa es clave también. La salsa es... Acá están las otras. Pará, pará, pará. Mirá, 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 Marcio. No es catima, ¿eh? No es catima. No, ¿qué vas a catimar? Por favor. No es catima. Bueno, salsa. ¿Qué tenemos acá? Salsa. Tenemos salsa picante. Sí. Salsa de yogur. Sí. De ajo, como quieran decirle. Y después tenemos salsa de tomate, salsa roja. Todas. Que viene con... Ponéle esta, porque yo no puedo comer. Ponéle esta. Pero si vos no podés comer. No, ponéle todas. Ah, todas. Todas, claro. Se puede poner todas. Igual un pedacito. Bueno, no podés. No te vamos a tentar. Poquita. La picante, poquita, porquita. Poquita picante, porque si no... Mirá todo lo que hay. Momento de cerrar. Momento clave. Momento de riesgo. No lo podés cerrar, mirá, mirá. Mirá todo lo que tiene. No lo podés cerrar. Ahí está la técnica. No lo podés cerrar. Ahí está la técnica. Pero, ¿verdad qué es cierto? No lo podés cerrar. A ver. Mirá lo que es, mirá. ¿Cómo que no lo podés cerrar? Pero, por favor. Van a tener que repetir el video, pero en slow motion. Slow motion, por favor, porque para que se vea bien la técnica, las hojitas. Esto es para que mantenga calor también. Cuando me lo hacen para enviar. Eso es una belleza. Miren lo que es esto. Pará, ¿te podés llevar la prosuta? ¿Qué surfó de llevar? Sí, claro. Yo le pongo cheddar, panceta. Ah, no, no. Pero ningún tipo de chance. Y ningún tipo de chance hay de que esto, cuando vos haces esto y lo abrís así, no te tiende de una manera escandalosa. ¡Qué maravilla, Marce! ¡Tremendo! Ahí. ¡Qué maravilla, Marce! ¿Ves lo que es esto? Es espectacular. Y con esta imagen le voy a decir, maestro, nos vamos a la mesa. Porque si hay algo que es usted, es un maestro. Muchas gracias. Lo vuelvo a felicitar. Lo mejor hoy y siempre. Porque la verdad que es excelente. Señor director, cuando usted disponga, foto del plato y nos vamos a ir con estos yaguarmas de Mr. Yaguarma.